saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de la novela favorita cabo pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos en exclusiva que karen estallará y le dirá toda la verdad a su madre jimena que la única responsable de atropellar a sofía es isabela sucede que para jiménez esto será una situación bastante difícil pero veremos cómo está hablará con su hija karen y le pedirá que no siga divulgando esa verdad ya que jimena es una apoyadora en esta ocasión veremos cómo lo demostrará pero en los próximos capítulos karen le dirá toda la verdad a alejandro de que la única responsable fue isabela sucede en ese momento alejandro estallará de odio y pondrá en su puesto a isabela y éste buscará la manera de que isabela valle a la justicia y cumpla por los cargos de haber atropellado a sofía tú crees que sofía pague con cárcel o con cadena perpetua o con muerte creo que me lo dejes en la cara de los comentarios y en otra parte veremos que alan se enterará de los planes macabros de eduardo y álvaro y sucede que en ese momento que alan descubrirá que luis está combinado con ellos sucede que luis le está pasando a ellos informaciones que tanto alan y alejandro manejan sucede que en ese momento alan no lo pensará dos veces y éste lo echará lo votará de tal manera que luis se sentirá arrepentido y en otra parte veremos en exclusiva la llegada nuevamente de lucia veremos como lucia confirmará toda la verdad que alejandro le decía a ella acerca de su hijo eduardo sucede que lucia descubrirá todos los robos tanto eduardo en conjunto con jimena así que sin más preámbulo para que no te pierdas de esta exclusiva completa te recomiendo que te suscriba a este canal y no olvide dejarnos tu like